Cuando estoy cerca de ti Cerca de ti echo a volar mis pesares Ya vencida la distancia Hay emoción que en el pecho no me cabe Cuando estoy cerca de ti Cerca de ti echo a volar mis pesares Ya vencida la distancia Hay emoción que en el pecho no me cabe Que en el pecho no me cabe Y hasta el mismo corazón se va poniendo más grande Debe ser por lo febril de tus labios al besarme De tus labios al besarme Y así voy cortando flores hasta que el tiempo me amarre Pero estando entre tus brazos nada podrá maltratarme Música Tus labios le cunde amor Tus labios le cunde amor son dulces como la caña Radiante tus ojos negros Tus ojos negros como el sol de mi cabaña Tus labios le cunde amor Le cunde amor son dulces como la caña Radiante tus ojos negros Tus ojos negros como el sol de mi cabaña Como el sol de mi cabaña Nubecita de cristal que florece en la montaña Eres como una llovista que me va mojando el alma Que me va mojando el alma Y yo que a veces escribo Te escribiré unas palabras La velito primoroso mi linda venezolana Llegal de la velito primoroso mi ya Y yo que a veces escribo Te escribiré unas palabras Y yo que a veces escribo Te escribo Te escribo Te escribo Tu escribo Te escribo